Vamos con la segunda ponencia de la tarde. La ponencia se llama El símbolo y su fuerza. Y los ponentes, José Antonio García. Bueno, yo voy a hablar sobre el símbolo y su fuerza. Y, bueno, primero, estamos con la tecnología. Primero, definición de símbolo. Yo que tengo una vena filosófica, pues primero vamos a tener conceptos claros. Aunque aquí ya se ha hablado esta mañana y algunos muy bien dichos, pero yo les voy a dar mi definición o la que yo considero interesante. Hay muchas. Definición de símbolo. En la Kábala se habla del mundo de arriba y del mundo de abajo. Es una forma de explicarlo sin complicarse un poco la vida, como San Bala, como no sé qué. Ellos lo explican así. En el mundo de arriba están todas las grandes fuerzas creadoras, las emanaciones y flujos energéticos que se caracterizan por no tener forma. O sea, en hinduismo se llama Arupa. Bien. Pero son las que son las que dan la vida, las que, bien. Y están las, el mundo de abajo, y ese mundo de arriba trata de comunicarse con el mundo de abajo. Y la forma o el lenguaje que tiene de comunicarse es a través de los símbolos. O sea, es un lenguaje de comunicación espiritual con el mundo de abajo. Por lo tanto, es un lenguaje especial. Emplea representaciones gráficas de diversa índole cuya misión es transformar la realidad del mundo de aquí, el mundo de abajo. Bien. Hay diversas variedades o sinónimos de símbolos. Vamos a tener un concepto un poco más amplio. Mitos, arquetipos, metáforas, parábolas, números y geometría. Voy a definir un poco el tema de los mitos. Mitos es una definición como otras muchas. Yo he dado una. Mitos es una narración del nacimiento, siempre hablan de nacimientos, de unos hechos ancestrales que marcaron a toda una sociedad. El mito puede ser más real que la propia realidad, pues proviene de los mundos superiores. El mito. Ahora, metáfora y alegoría. Es poesía hecha símbolo. Arquetipos. Es un prototipo o modelo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Es el principio u origen de una realidad. Sería como una memoria genética, unas imaginaciones fundamentales de un mensaje profundo o inspirador. Como por ejemplo, vamos a por ejemplo de arquetipos, el ojo que todo lo ve, el triángulo, los tres escalones, estaban en todos los templos. No eran tres, no eran cuatro, ni seis, ni ocho, eran tres. El fuego sagrado, etcétera, etcétera. Ejemplos de arquetipos. Parábola. Un sinónimo de símbolo. La parábola es una narración que oculta una enseñanza espiritual, más allá de los hechos físicos. El ejemplo que aquí esta mañana se ha hablado, el hijo pródigo, toda esta historia que ya conocéis bien. Y los números. La numerología. Los números son también símbolos. El cero representa los mundos superiores inmanifestados. Cuando se pone en medio el punto, que el críptico viene también, muy bien puesto. Cuando se pone en el cero, que es el modelo espiritual más profundo de los inmanifestados, se pone en el punto, significa la creación. El uno. Siguiendo un poco los números. Ese número, girando sobre ello, produce el dos, que es una especie de esvástica. Que es la cruz, pero girando. Al girar, produce una especie de esvástica. Esa esvástica puede ser de dos niveles. Construcción y destrucción. La dualidad. Ese giro sobre sí mismo produce un rompimiento y produce el triángulo. Estoy hablando de la génesis de los números. Eso en teosafía está muy bien explicado, pero bueno, como recordatorio. Ese tres produce el tres, que es la trinidad, el atrimuti, también se ha comentado. Pero tiene una base cuadrada. Estoy hablando de la pirámide. Que a su vez es el cuatro. Sabéis que el tres más el cuatro es el siete. Y se van haciendo toda la génesis de los números. Si os dais cuenta, ese símbolo, que son los números, en realidad son falsos. Puesto que solo existe el cero, que es la divinidad, o el uno, la unidad. A partir del dos solo sirve para nosotros, para los que estamos en la dualidad. Es una forma que tenemos de poder entendernos más o menos. Bien. Vamos a ver. Según los que han estudiado esto, dicen que Pitágoras, uno de los que habló más de números, concibió la materia como compuesta de partículas diminutas, que se combinan de acuerdo con la ley de proporción. Y del número de esas proporciones se forman los números. Bien. Geometría. Esas agrupaciones materiales que forman los números, cuando están en el espacio, forman las figuras geométricas. Como aquí se ha hablado en unas conferencias magníficas de los rayos. Es un punto en el espacio, moviéndose, que da la raya, el rayo, que se caracteriza por una cualidad espiritual. Bien. Y hay diversas figuras geométricas, como habla Platón, en sus sólidos platónicos, Arquímedes, Euclides y otros pensadores antiguos, que daban ciertos dibujos geométricos, una interpretación simbólica, que reflejaban en realidad la armonía universal de los mundos superiores. Volvemos otra vez a los símbolos. De ahí el dicho que dice, Dios geometriza. La aritmética y la geometría son conceptos simbólicos. Pues no solo expresan términos en cantidad, sino en calidad. Ahora voy a hablar un poco de la idea de conceptos sinónimos y todo lo que tenga alrededor de los símbolos. Una serie de explicaciones un poquito más detalladas de los símbolos. Entonces, los mundos de arriba no se pueden comunicar racionalmente con palabras físicas, porque está más allá de la mente. ¿Cómo los mundos superiores se podrían comunicar con nosotros si no hay mente que pueda comunicar? No hay verbalidad posible. Se comunica, muy importantemente, con el arte. Porque el arte, a través de los símbolos, es el lenguaje de la imaginación y de la creatividad espiritual. Así pues, el arte es importantísimo porque sintetiza un montón de conceptos abstractos y de armonía que están más allá de la forma. Pero una de las cosas que, por ejemplo, en la Kábala, que iba a hablar un poco de Kábala, pero por un problema técnico no se ha podido, explica que la creación del mundo, de ahí la fuerza y la importancia, se hizo, según la Kábala, la Kábala, es que se hizo con las letras del alfabeto hebreo, dicen. Entonces, todo se hizo, en los moldes de la creación, fue con las letras hebreas. Claro, el tema es que nosotros tenemos la idea de que las letras hebreas son como letras, y no es así, sino que las letras son fuerzas espirituales poderosísimas, que están en los mundos superiores. Si habéis visto alguno de los diez mandamientos, ¿lo habéis visto algunos? Cuando está Moisés, en el Sinaí, y entonces está con las tablas de la ley, y de pronto aparecen unas llamas, eso seguramente fue un kabbalista el que se lo dijo, porque está expresando claramente, el fuego es la voluntad divina, que es el nivel superior de toda la voluntad. Y está, esa letra se está fundiendo con la piedra, la ley, y la va marcando y está dictando los diez mandamientos. Así pues, una fuerza ígnea de fuego está enviando un mensaje. Y está dando la ley para que sea un pece de pagar rayos, kármico y como el ser humano debería de comportarse. Eso significa, la letra es mucho más que, por ejemplo, decir la ce. No, la letra en hebreo no es la ce, es todo una idea. Por ejemplo, la letra que se inició la creación es la bet. La bet significa casa, no es una letra, es una idea completa. Entonces, ¿por qué? Es una especie de C abierta con una apertura a la izquierda. El trazo superior es un poco más grueso, luego hay uno vertical más finito y otro grueso abajo. Simbólicamente, la bet significa las fuerzas de arriba, el mundo de arriba, la de abajo, el mundo de abajo, y esa pequeñita línea que conecta es la misericordia. Por eso Dios dijo que porque era la misericordia, cuando fueron todas las letras a pedir que fueran las primeras en la creación, eligió a la bet porque, que era la penúltima además, necesitaba ese mundo de misericordia. Es muy bonito porque va explicando todas las letras y dice, no, tú no, porque eres la muerte. Ahora, hay que saber hebreo, vas a entender el significado de cada letra. Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la letra es un ideograma. Significa una idea, significa un número. Pero las letras pesan, y pesan espiritualmente. De ahí que la geometría es una característica de que cada letra tiene un peso espiritual. Y la letra conforma un montón de cosas importantes. Es un símbolo. No quiero extenderme en la cultura hebrea, pero que significa que fuerzas superiores, energías superiores están constantemente entrando aquí. Y la fuente, el origen, es el mundo de arriba. Bien. Bien, el símbolo evoca más que describe, en el símbolo es mucho más lo que no se dice que lo que se dice, más lo que oculta, por lo tanto inspira y despierta en nosotros una serie de rosenoncias interiores que conecta con los arquetipos. El arte es simbólico porque el símbolo tiene una poderosa capacidad de síntesis que permite sugerir, expresar y unir la realidad de lo sagrado. Ahora, esta realidad sagrada ha permitido todas las posibilidades del mundo material. El símbolo no lo hemos creado los humanos. Estos símbolos existen por su propia realidad. Tanto en el universo. Y solo el hombre puede captar lo que puede captar. Aquí se dijo esta mañana, creo que fue Ana, que dijo, el hombre capta el nivel de conciencia que puede captar. Lo explicó muy claro. Y luego explicaré que el símbolo tiene niveles. O dicho de otra forma, está codificado. Tiene códigos. O sea, niveles. Que el ser humano tiene que captar. Y tiene diversos niveles. Depende del nivel de conciencia que uno tenga, captará a unos o captará a otros. El símbolo es el intermediario entre lo conocido y lo desconocido. El símbolo tiene poder. Porque es transformador. Mágico. Hablando de magia. La magia, la cábala lo explica un poco, viene del aline, que es la nada. El nivel superior, digamos, no es como decimos, Dios, uno solo. No. En la cábala son tres. Ein, Ansof, Einsof, Or. Empieza la terminología cabalística. Ein es la nada. Ahora ya han descubierto los... La gente se dedica a la física, no, a los físicos. Han descubierto que la creación viene de la nada. Cuando han estado siempre machacando y diciendo que éramos todos los místicos y unos tontos de culo. Hablando claros. Ahora han descubierto que viene de la nada. Claro, no es la nada. Es algo que ellos desconocen. Pero sí han empezado a darse cuenta que proviene de un tipo de energía que desconocen totalmente. Y a eso, quizá han enfocado por la cábala, que dicen Ein, porque en el vero Ein quiere decir nada. Por eso lo dicen. Bien, Einsof, la segunda parte de la Trimuti o la Tríada Oscura. Cuando digo Oscura, estoy diciendo que nosotros no la vemos. No es que sea Oscura ni Negativa, sino Oscura, que no somos capaces de captarla. No es uno, sino son tres. Luego vienen otros tres, que conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso viene después. Pues, entonces, a lo que vamos, Ein Sof es la nada absoluta. O sea, el absoluto. Y de ahí, la magia viene del AIM. Y los nombres de Dios vienen del AIM. Lo más arriba del todo. Por eso, cuando se habla de la magia, estamos hablando de una energía tan poderosa que derrite todas las fuerzas de la naturaleza. Se las carga todas. Porque viene del aspecto superior de arriba del todo. Es capaz de transformar todo. Los números de Dios, los hebreos, hablan mucho de ese tema porque cuando tú nombras a Dios, eres capaz de dirigir todo y manejar todo. De ahí que el nombre de Dios está secreto. No se puede saber. ¿Por qué? Porque nos daría poder tremendo. Pero, hay indicios de cosas. Por ejemplo, en el Génesis hay dos grandes misterios. Hablo del Antiguo Testamento. Primer misterio, Masé Beresit. ¿Qué es? Masé quiere decir el misterio. Y Beresit, en hebreo, quiere decir de la creación o el Génesis, como decimos nosotros. ¿Cómo se creó nuestro universo? Ese es un misterio. Y el segundo misterio es Masé Merkabá, que es el misterio de la Merkabá, que es el carro de Dios. Eso viene, el primero que he dicho, de la creación, viene en el Génesis primero, segundo y tercero capítulo del Génesis. En el Daniel viene el de la Merkabá. Y explica el carro de Dios, la accesión a Dios. La Merkabá. Que es también muy interesante. No voy a entrar en ese tema porque es muy largo. Pero, lo que quiero con todo explicar, que hay una transformación posible en los mitos, que está detrás de todo esto. Porque por las imágenes, por los símbolos, por los colores, también, los colores son transformadores. El hombre toma conciencia de su ser en el mundo. Es decir, que a través de los símbolos, la conciencia puede tomar forma porque, aunque el símbolo no explica todo, adquiere una cierta forma. El hombre tiene que llenar la energía divina baja y el hombre tiene que subirla. Y en ese encuentro, que es personal, se tiene que crear la magia de la transformación. Estoy hablando de un conocimiento o unas huellas de iluminación. Que no es como todo en el cristianismo cree, que es la iluminación y se acabó. No, no, en absoluto. Hay muchos tipos de iluminación. Quiero decir, que uno puede captar una pequeña iluminación, pero solo una pequeñita. Luego puede captar otra, puede captar otra. Hay muchos tipos de... En esto, los orientales lo tienen mucho más claro que el occidente. Y hay dos niveles para captar la magia. La gente que es mística y se va directamente hacia los mundos superiores, cosa muy rara. Porque muy poca gente, en España tenemos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, grandes místicos. Que ese sería el futuro de la humanidad, sería genial. Pero es muy escaso llegar a tener la capacidad de subir a conectarse con los mundos superiores de Dios. Eso es dificilísimo. Y hay otro nivel de captación de magia, en sentido de transformación profunda. Que es lo que nosotros entendemos en esoterismo como los registros acásicos. Para hacerlo más claro. Ahí sabemos que hay lo que se llama la memoria de la naturaleza, o registros acásicos. Que ahí también hay como una especie de pequeña o una parte de eso que está arriba. Y podemos captar. Ahora, fijaros que hay un tema que descubrí la semana pasada, leyendo cosas, por ejemplo, de contactados de otras dimensiones, que me está encantando el tema, aunque hay que ir con mucho cuidado, pero comentaban de que el plan de Dios. No tiene que ver, pero es interesante. Aquí se dice en la invocación, lo tenemos, plan de Dios. ¿Y dónde narices está el plan de Dios? Para tener alguna idea, para situarlo, más o menos. A algunos les parece interesante, a otros no. Evidentemente, en el mundo de la creación no. Porque está en los mundos increados. Vienen de arriba. Y como en la Cábala está dividido por cuatro o cinco reinos. El reino físico, que sería este. El reino de la formación, que sería el astral. El reino de la creación, de la formación, el astral. El mundo de la creación, que sería el mundo mental. Lo paso a nombres que nosotros entendamos para que sean más familiares a todos. Y luego viene otro, el mundo de la Zilut, que es el mundo de la emanación. Ahí me parece que está en plan de Dios. Hay otro autor que dice que está en la Gancamón, el quinto. Yo ahí eso lo veo muy nebuloso. Pero posiblemente, cuando tú entras y hablas en Cábala, de los grandes maestros que hablan del mundo de la Zilut, todos efervescentes, no concretan nada. Sin embargo, con esta entidad que está por ahí, habla de que el plan de Dios está en la Zilut. O sea, un plan en Cábala para tratar de entenderlo. Cuando se hace la creación, todo es Dios. ¿Qué hizo? Lo que se llama el Zinzum en Hebreo, que es una contracción. Hace como una especie de burbuja y se quita a sí mismo, crea un vacío y ahí crea una serie de entidades y ahí se están, digamos, evolucionando una serie de multioniversos. Aquí tengo otros diez partes. Esos multioniversos, con entidades minerales, yo sí creo que, como dijo Platón, las macrobios, la gran vida, es también vida. Lo que pasa con una sensibilidad, pues muy inferior a nuestra, pero es una sensibilidad de vida. Sí creo que el reino mineral es vida. Aquí tuvimos un estupendo alquimista. El vegetal, ya ha comentado la anterior ponencia. El animal y el humano. Y estamos experimentando una serie de cosas. Muy bien. La vida del ser humano tiene sentido a través de esas formas. Y estamos en esa especie de burbuja que está preparada para nuestra evolución y nos está enviando luz, el mínimo de luz, para que sobrevivamos y nosotros tenemos que ser dioses creadores, que es nuestro objetivo. Pero con una ayuda pequeña. Porque en el fondo, lo que se trata, y parece ser que el plan de Dios entre ellos, es que seamos dioses creadores y tengamos la posibilidad de ayudar a otras oleadas de vida, que no sabemos si serán mineral, vegetal o animal, a evolucionar. Pero primero tenemos que experimentar la tercera dimensión. Quiere decir, qué se pasa a nivel físico. Para poder tener la experiencia propia, para poder luego ayudar. Por lo tanto, todo esto que nos parece tremendo desde el aspecto forma, es importante desde el aspecto vida. Cuando digo aspecto vida, me refiero a la parte espiritual. Lo que nos pase, como una parábola, no tiene ninguna importancia. Lo importante es la enseñanza que está detrás de la parábola. Por lo tanto, toda nuestra vida es una gran parábola, un gran símbolo, para aprender una serie de cosas. Las cosas del día a día no tienen mucha importancia. Lo importante es lo que aprende uno ahí. Bien. El ser humano necesita el símbolo, porque es el único lenguaje con el que puede comunicarse con lo trascendente. La fuerza del símbolo radica en la inevitable atracción que ejerce por lo que oculta y muestra a la vez. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, un personaje que es extraordinario, que es Kisnamurti? No termina nada. Aquí todo el mundo está esperando que te explique todo y todo sea un plan pasivo. Bien. Pues no termina nada. Es lo mismo que te dice Jesucristo es el salvador. Mentira. Jesucristo no es el salvador de nada. Jesucristo es un avatar que vino de un nivel altísimo, que vino a ayudar, primero, dando ejemplos de vida, segundo, dando una serie de enseñanzas. Y estas fuerzas, digamos, negativas o opositoras, como dice la teosofía, o Rolf Steiner, la antroposofía, dicen que entre varias verdades hizo una mentira y queda camuflada y no se nota. No, no hay ningún salvador. Nadie nos va a salvar. Si no, empecemos a madurar. Nos salvamos nosotros. Cada uno de nosotros. Por tanto, eso de salvador, Cristo, toda esa historia es un rollo macabreo desde mi punto de vista. Yo no tengo la verdad. Yo pienso que es así. Y ya empezamos a tener que ser maduros y a aprender que nadie nos va a salvar. Lo que nos darán ya te dé mucha suerte que alguien te ayude. Tener amigos o amigas que te inspiren. Gente, eso es una maravilla. Por tanto, es un ejemplo que nos puede ayudar. Pero hasta ahí hemos llegado. Bien. Por eso, el símbolo hay que captarlo. Y no es fácil porque no te lo da todo. Pero sugiere, inspira. Y si uno, ¿qué tiene que hacer? Aprender a conectar. Lo fundamental aquí es conectar. La capacidad espiritual de una persona es que aprenda a conectar. Dios está arriba enviando energía. Lo que es propio de Dios es dar. Y nosotros somos la parte negativa, la parte femenina, que somos el recipiente de la luz que nos envía. Hay tres tipos de recipientes. El recipiente que está boca abajo. Eso no recibe nada. la luz divina, el agua divina resbala por ahí y se va. Segundo recipiente, es una forma gráfica de explicarlo, no es que sea así, pero... El segundo aspecto es que esté sucio por dentro. La luz que llega se ensucia enseguida y no dura nada. Tercero, que esté augeleado. Y sí, se mantiene, pero acaba yéndose. Tenemos que ser recipientes buenos de la luz divina, que es nuestro trabajo personal. Entonces, cuando en Kabbalah se dice, es que son como muy masculino, femenino, copulaciones, cósmica, claro, está explicando eso. No se enteran. Cuando intentaron los kabbalistas del Renacimiento copiar a la tradición judía, empezaron a soltar tonterías y no se enteraban de nada. Y cometieron muchísimos errores. No, esta mañana se está hablando también de ese tema, precisamente. Hay que hablar de un nivel superior. Lo masculino da y lo femenino recibe. Y todos tienen que hacer su parte en el trabajo, en el sacrificio, en el oficio sagrado. Entonces, tengamos que ser buenos recipientes. Y en la medida que vemos que recibamos, la primera aspecto es recibir. Eso lo tiene, por ejemplo, el signo de Tauro, a chupar. a recibir. Tauro recibe, pero luego tiene que dar. Pero la primera es como el niño, de chup, dame, dame, dame. Entonces, es todo un trabajo, cada signo tiene sus características, si vamos a astrología, de forma de devolver al género humano, porque al final hay dos niveles de conciencia. Y eso es importante comentarlo. Hay la conciencia particular de cada uno, o sea, una conciencia individual y una conciencia colectiva. Me explico. Todos tenemos nuestra conciencia personal, bien, pero es que tenemos una conciencia grupal de la humanidad. Los psicólogos lo llaman inconsciente colectivo, le he llamado, no es una palabra que a mí me guste mucho porque parece que es inconsciente y no te das cuenta de nada, pero desde el punto de vista de los psicólogos tienes razón, no nos suele dar cuenta que yo y tú y el otro somos todos unos. Si uno se eleva y decía Vicente Betranglada es que la iniciación es una obligación espiritual. Entonces, con tanta materialidad el simbolismo da trascendencia. Es captar ese anhelo inmortal en definitiva con la realidad espiritual sagrada. Un símbolo es un medio de comunicación divina. Lo he dicho varias veces y bueno, es como si cogemos un papel aquí y lo partimos y tenemos que, porque la palabra en griega quiere decir conectar dos caras es lo que quiere decir en griego. Si cogemos pero lo rompemos podemos conectarlo, pero si no lo conectamos bien conectado es lo que se llama un diábolo, o sea, un gran error. En Keter, la séfira que es una dimensión espiritual Keter está regida por Neptuno, el planeta Neptuno, que es el, digamos, el instrumento, la herramienta de trabajo de Keter. ¿Neptuno qué es? Si lo conectas bien, el símbolo, es la conexión cósmica. Pero ¿qué pasa si lo conectas mal? El gran engaño. Yo he tenido un maestro de astrología, que era un Neptuniano puro, me enseñó un montón de cosas de cómo hacer trabajar, cómo tal, pero se equivocó grandemente, entonces yo lo dejé y me fui, no quiero ser nada tan materialista, le dije, me llamó, y como todo lo que decía, yo lo arrebatía, no podía conmigo, pues que esta clase media, tal, aparte ahí, y dije, mira, no vuelvo, adiós. Y yo fui primero, al final lo dejaron todos. Era un tío con un nivel bueno, pero él premio Neptuniano, o todo o nada, o verdad cósmica o desastre. Pues bien, lo que vamos, hay que aprender a conectar con los mundos superiores, con los mitos, con el simbolismo, con arquetipo, con metáfora, con parábola, con numerología, con geometría, y tenemos que tener en cuenta esas dos conexiones, la conexión directa superior, el misticismo, o la conexión indirecta con registros acásicos. Esta conexión hará que la vibración de nuestras almas aumente. Es lo que tratan los símbolos y toda la conexión de arriba, que aumente nuestra vibración. Y hará que ese aumento individual aumentará toda la vibración del conjunto de la humanidad, puesto que si todos somos uno, mi elevación hace que la humanidad se eleve. se abrirá una nueva conciencia colectiva en muchos frentes, ecológico, espiritual, de búsqueda espiritual también, interna, una búsqueda mayor interna, que llevará a encontrar un sentido mayor a la vida y nos llevará a un camino de luz, o sea, a una mayor iluminación, que es lo que se trata. Yo creo que ya vale. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Preguntas? Ana. Ana, ¿Empieza? ¿Empieza? ¿Ahora? Sí, sí. Mira, hay que hablar de la importancia de los símbolos, del valor de los símbolos, del poder. Y entonces, yo te preguntaría, bueno, te preguntaría, me gustaría que dieras tu versión, porque claro, todos tenemos la nuestra, de que se utilizan muchos símbolos en determinados, en determinadas actividades supuestamente espirituales. espirituales. Entonces, en una de las actividades que se utilizan es en el Rekin. Entonces, yo he visto, o sea, todos sabemos que en el Rekin, pues, en un curso de una semana, uno es la primera iniciación, uno es la segunda, etcétera, pero bueno, son iniciaciones que no son las tales iniciaciones, porque las iniciaciones nos vienen de arriba, digamos, de ese mundo superior, ¿no? Por mérito propio. Entonces, yo me pregunto, ese valor del símbolo, porque si los mantras no debían ser pronunciados por personas sin la debida preparación, porque son palabras de poder, los símbolos, si son tan poderosos, exactamente, igual. ¿Qué uso correcto se le debería dar al uso del símbolo? Vamos a ver. He dicho que el símbolo es una conexión, es un lenguaje espiritual. Tendrá que ver uno, cuando ve un símbolo, qué es lo que resuena en uno. Estoy hablando de un trabajo interior. ¿Cómo resuena en ti? Y tú eres el que tienes que definir definir si sí o si no. ¿Me explico? Eduardo. Me pregunto a ver el comentario. O bien dice, o creo que coincidimos, el uso de los símbolos es un mero instrumento, ¿no? no es el fin en sí mismo, no es el fin en sí mismo, es un instrumento, ¿no? Exacto. Es un instrumento. Sin embargo, lo que yo me planteo es, puesto que en los estudios, en la vida, en la cultura, la civilización, el pensamiento simbólico está en todos sitios. Es decir, en todos sitios, en un móvil, en una señal de tráfico, lo que queramos. ¿Por qué hay un fracaso, entre comillas, es decir, de que por qué, es decir, sin embargo, hemos evolucionado tanto, ya sé que me voy a decir, bueno, creo que lo compartamos, ¿por qué tanto en lo material, tanto en lo externo, y no se ha ido un poco más allá, o en la misma escuela, en la misma religión? Si siempre hay como una frontera, como uno ocultar algo, como un señalar con el dedo, como un... Incluso hasta los grandes medios de comunicación, los dirigentes, el sistema, como queramos llamarlo, la jerarquía del poder del planeta, pero en cierto modo, en el fondo, como si descubriéramos el poder, descubriéramos el poder de todas estas herramientas, digamos que tendríamos menos miedo, nos habíamos manipulado, es decir, una serie de beneficios, es decir, en el fondo, en el fondo no se nos está enseñando la verdad, sino la media verdad, es decir, ¿qué tendríamos que hacer, o qué planteamiento? Claro, es que, vamos a ver, hay varios temas ahí, se puede enfocar de muchas formas en lo que has dicho, vamos a ver, vamos a ver, una cosa es que te den un símbolo, una imagen, moralizante, que no es sagrada, solo hablo de cosas sagradas, eso no son símbolos, eso son dibujitos, de marketing, que es otra historia, lo sagrado es símbolo, eso de un lado, y el problema que tú has comentado, que te ampliaré, es, ¿qué le pasa al ser humano? Que parece que no avanzamos, y que a veces vamos un paso adelante, luego hacemos otros dos, y otro claro, el problema es que, eso en la astrología se ve más claro que en otros sitios, tengo una idea de que el tiempo es lineal, lo que estudiamos astrología, no es lineal, es cíclico, son círculos, ni siquiera son círculos, ni siquiera son círculos, son espirales, y esa diferencia, para que cierre el círculo, esa diferencia que hay, lo hace la voluntad, por lo tanto, en la carta cuando se hace, es la voluntad la que te cambia, bien, eso por un lado, entonces, el ser humano tiene muchísimos problemas, a nivel espiritual, y parece que a veces no va adelante, se complica la vida, hay, sobre este tema se ha hablado mucho, yo he preguntado, oye, ¿y por qué? parece que no avanzamos, la tecnología va a una velocidad vertiginosa, y nosotros estamos atrás, ¿qué pasa con nosotros? ¿qué pasa? que no, que estamos todavía, que si, que si, que si, es buenísimo, que si, es una tontería, si Dios, una mente finita, ¿cómo puede entender a Dios? es absoluto, es perder el tiempo, se ha comentado hasta mañana, ¿no? No, no te hagas rollos mentales, teológicos cristianos, eso va bien para los cristianos, pero la que habla es, eso es lo contrario, es decir, no se plantean si Dios es así o sea, sino que, dice, no entendemos a Dios, vamos a hacer como hacen los, dice el budismo, somos como hormiguitas, las hormiguitas tienen una congencia así de pequeñita, y ellos van por el caminito, pi, 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 van cogiendo alimentos, cogen, hacen sus hormigueros, y ellos van, se van iluminando, en el camino, entonces, cuando lleguen y se ilumina, ya verán lo que hay, ese es nuestro trabajo, vamos a ir por etapas, primero, nos iluminamos lo que podamos, y luego, ya, lo que sea, lo veremos, en ese sentido, no se hacen rollos mentales, que se habla con los árboles, has dicho muy bien, que son puros, que están muy bien, entonces, nosotros desvariamos la mente, bien, ¿cuál es el problema de su hermano? ¿por qué no avanzamos? Porque somos enormemente complicados, fijaros que la Cábala, habla de diez dimensiones, porque, son tres triángulos de nueve, y el décimo es Asia, que es el mundo físico, ¿verdad? Bien, nueve dimensiones, estas dimensiones son espirituales, no son materiales, somos, dicho de otra forma, lo diría por otro lenguaje, con otra clave, somos complicadísimos, parece ser, y eso lo explica la Cábala, interesante, que no tiene un, dice, en su hermano, somos lo último, en genética espiritual, nos hicieron, en el día de la creación, los últimos, y somos los mejores, con un coche último modelo, que tiene todas las mejorías, y esas entidades, que son mucho más viejas, que han evolucionado hace muchos más años, conocen mucho más que nosotros, pero internamente, nosotros, somos superiores, eso dice el Cábala, yo no afirmo, solo os transmito la información, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, tenemos una reserva biológica, espiritual, profundísima, según la Cábala, y que todos quieren venir aquí, y chupar de nuestra, de nuestra biología, porque ellos dicen, y todo esto es gente, que hace contactos, y se comunican, y tal, hay una, una comunicación brutal ahora, pero si es brutal, no podéis imaginar lo que hay por ahí, ahora, dicen, que ellos evolucionan, y saben, por la tecnología, pero que nosotros avanzamos sin tecnología, ¿esto cómo es? Pues quieren chupar, quieren cogerla, y estas entidades que dicen, lo que dicen, hay un montón de entidades, los dracos, por ejemplo, quieren coger, y hacen sus estudios, somos la granja humana, que vienen aquí, a chuparnos, y a coger la tecnología, que ellos no, no conocen, bien, eso es lo que dicen, yo repito, no lo sé, porque no lo puedo investigar, yo, os transmito información, con eso vosotros, hacer lo que queráis, pues bien, tenemos, dicen, dicen, que tenemos un ADN, de 11 o 12, hélices, el ADN nuestro, y nos han dejado dos, y hablan de los Anunnaki, toda esa historia, que algunos conocéis, y como querían ser ellos, los dioses, y manipularnos, nos cortaron ADN, y dejaron dos, para poder manipularnos, los físicos de ahora, han dicho, es que hay mucha ADN basura, pues no se enteran, qué pasa, que llegará un día, eso se conectará, si eso es verdad, que como yo, me gusta la filosofía, tampoco afirmo nada, no me creo nada, pero tampoco lo rechazo, vamos a ver, pero el hecho es que, tenemos unas capacidades, profundas, entonces, eso nos da una complejidad brutal, tantas capacidades, nos da una dificultad, entonces claro, eso es muy complejo, nuestro gran problema, es armonizar, todos esos, por eso, estamos los de los rayos, que es un tema que a mí me gusta, y Jesús lo explica muy bien, el cuarto rayo, que es el de la humanidad, armonía a través del conflicto, parece ser que tenemos fuerza, que nos, que nos impelen, por varios sitios, digamos que los símbolos, nos ayudan también a intuir, la intuición espiritual, y que también, igual que hay debas inferiores, y ya acabo, para no ayudar, hay debas superiores, o ángeles, y versos de cara, y tal, que están ahí ayudándonos, o a la puerta, pero que quizás, hay los dos, están los dos, hay dos niveles, uno que nos ayuda, otro que no, sí, pero que quizás, o no estamos poniendo todo, digamos, toda la voluntad, o toda la escucha, o todo el tiempo, y quizás, eso que está ahí, pues no lo estamos aprovechando, no lo sé, claro, de hecho, por ejemplo, uno de los temas, que yo trabajo un poco, es de los 72 genios de la Kábala, ¿no? Hacerte amiguete de los, dicho sencillo, hacerte amiguete de los debas, y tú te coges, y dices, bueno, quiero saber, mi deba físico, mi deba emocional, y mi deba mental, y todos los días, le pego un razo, y luego también te puede hacer, si tienes tal problema, le reces al que tiene el problema, ahí tal deba, se dedica a hacer esto, pues le voy a ayudar, o sea, que necesitamos ayuda por todas partes, entonces también hacerse amiguetes, porque hay un problema aquí, que Vicente ha hablado mucho de ese tema, y es el siguiente, que es que nosotros invocamos, y ellos evocan, pero el deba, no tiene mente, nosotros somos con la voluntad, a las que provocamos, ellos responden, dependiendo del nivel evolutivo, bueno, arcángel es otra cosa, claro, yo hablo del ángel, entonces, y luego hay ángel, por ejemplo, de Asiá, que está en la tierra, que son los querubines, por ejemplo, cuando dicen querubín, ves que hay un símbolo, que el querubín, que tiene cuatro caras, en el libro de Daniel, hay cuatro caras, y dices, bueno, esto es un símbolo, ¿por qué tiene cuatro caras? porque está simbolizando, fuego, tierra, agua y aire, los cuatro elementos de Asiá. Mira, comparto, espera, es que Paco está, Paco ya hace un buen rato que, tengo, por lo otro lo digo, una tesis de una televisión, de Nueva Zelanda, sobre el tema de la teoría, vale, entonces, lo que quiero decirte, que nosotros, invocamos, ellos invocan, pero ellos, nosotros lanzamos con la voluntad, unos rayos de luz, estoy hablando de los mundos, sin manifestados, de los mundos que no vemos, nosotros lanzamos rayos de luz, con nuestra voluntad, ellos rellenan, los planes invisibles, esto también hablaba, con Vicente, de ese tema, no tanto, pero hablaba, y entonces, se están creando, los campos morfogenéticos, y el leído de Shandreich, y todo esto, una estructura, una formación, mental, que al final, acabará haciéndose físico, por lo tanto, nuestra forma de crear, es con la mente, porque, como primer axioma, de la equivalión, el universo es mental, por lo tanto, cuando nosotros pensamos, creamos el pensamiento, y el pensamiento, lo que decíamos hoy, la energía sí que el pensamiento, esa energía que estamos creando, está creando cosas, ¿qué fue? ¿el huevo o la gallina? ¿qué fue el huevo? Entonces, creamos, o dicho de otra forma, la función crea el órgano, es lo mismo, entonces, nosotros estamos emitiendo pensamientos, estamos creando cosas, y los demás están, por el mundo de la formación, creando y apoyando, lo que nosotros estamos haciendo, entonces, está creando, unas formas emocionales, etéricas, y mentales, enormes, que nosotros no nos damos cuenta, por eso, en lugares ciertos, vamos a ciertos lugares, notamos, esas formas que hay ahí, hay gente que va a iglesia, y tal, nota, ahí que hay una forma mental, no llamo egregores, porque llamar egregores, como malo, llamo forma mental, por diferenciarlo, entonces, estamos en el mundo de la creación, por lo tanto, ha ido todo. Paco. Según he leído, existe un código, un código de símbolo, muy relacionado con la Cábala, y que parece ser, ha sido muy prostituido, hablo del Tarot, puedes hablarnos, del enfoque espiritual del Tarot, y de esa posible relación, con la Cábala, si es que es así, ¿no? Bueno, exactamente el Tarot, no tiene tanta relación, con la Cábala, pero bueno, te comentaré, el Tarot, el origen es muy incierto, has de leer, hay una escuela, que además es teosófica, además, que te habla de los símbolos del Tarot, muy interesante, lo que pasa es que, en la Cábala, se usa el Tarot, para buscar los senderos, entonces, aparte, de un nivel de conciencia, que es una sefirah, con otro, y el que conecta ese camino, es un sendero, por lo tanto, son 22 sefirot, o sea, que son las letras, las letras, son 22 letras, y luego están las 10 sefirot, eso son más 32 senderos, bien, cada sendero, tiene una letra del Tarot, en TVI, entonces, esa es, como dan una interpretación adicional, más, en la simbología, entonces, se sabe, no se conoce mucho, que el Tarot, tiene un sentido profundo, y esotérico, y que lo han relacionado, con muchas cosas, la Cábala, me parece, que no explica tanto el Tarot, digamos, que se aprovecha un poco, de la simbología, me refiero, que existe una relación, según he leído, de algunas cartas del Tarot, posiblemente, de los arcanos mayores, con las letras hebraicas, sí, también, pero más que nada, son los senderos, más que nada, yo lo tengo escrito, y son los senderos, no las, el Sefirot, lo que son letras, y es una letra, digamos, hebrea, del Sefirot, porque letra es una fórmula de poder, es una energía espiritual profunda, en cada Sefirot, por ejemplo, te voy a decir, Antakarana, que estamos antes, hablando por ahí, Antakarana, es Dat, en hebreo, que es el abismo, pero, en Antakarana, es también el puente, en realidad, son las dos cosas, y, por ejemplo, si te das cuenta, cuando, en la película esa, Indiana Jones, cuando él quiere ayudar a su padre, ¿qué? y tiene que pasar el abismo, y no, tiene miedo, porque ve el abismo, hasta que dice, no, para poder pasar y ayudar a tu padre, tienes que hacer un acto de fe, y en el momento que él cree, se forma el puente, dicho de otra forma, es un acto, de saltar al vacío, que nosotros estamos hablando siempre, de saltar al vacío, saltar al vacío, es romper con todas sus viejas estructuras, entonces, es una prueba, que todos los aspirantes espirituales, han de pasar, y es inevitable, todos, unos llegan antes, otros llegan después, pero, entonces, es una prueba, muy, fastidiosa, por llamarlo de forma suave, ¿eh? Entonces, bueno, tienes que pasar la experiencia, o no, los que han pasado la experiencia, saben de lo que hablo, los que no, pues bueno, ya les llegará, ¿por qué? Porque tiene que ser un ser nuevo, tienes que morir para lo viejo, y nacer para lo nuevo. ¿O no? Estamos hablando de los demás, y a mí me gustaría llevarlo al terreno espiritual, porque es un entorno espiritual, y entonces, a mí me gustaría decir, y que salgan las opiniones contrarias que puedan salir, que los debas o ángeles, son íntimamente colaboradores con el hombre, y viceversa. Que el hombre es, digamos, el diseñador, el creador de la forma mental, y el deba la construye. Que nosotros, los hombres, atraemos a los debas que corresponden a nuestro nivel, de conciencia. O sea que, cuando hay personas que dicen, he notado aquí, no sé qué, no lo puedo aguantar. No sé qué ambiente, no sé qué situación, no sé qué energía, ¿no? Bueno, primero, ¿qué debas atraemos? Esos debas que me descomponen, pues, a lo mejor lo estoy atrayendo yo. Eso por una parte. Por otra, si ellos son los constructores, digamos, los obreros, el hombre es el arquitecto, y el deba es el trabajador, que obedece nuestros deseos, pues, para que le tenemos invocado los temas. Si ni siquiera casi tenemos que pedir, arriba, porque nosotros lo único que tenemos es que construirnos, como los seres que somos, y dar en vez de vivir. Sí, bueno, es que, cuando yo he hablado de los genios de la Cábala, hay que hablar de conceptos. Vamos a ver, ellos, ellos, están ahí, y como tú has dicho, construyen, ayudan a la humanidad, pero también son seres espirituales. Y Vicente enfatizaba mucho el tema de la conexión humano-débica, que en estos tiempos debería de hacerse mucho mayor. Bien. En el fondo estaba diciendo de que tiene que haber una conexión entre los mundos espirituales y materiales. Cuando tú le invocas, le haces la petición, por ejemplo, de los genios de la Cábala, tal, estás haciendo, te estás acordando de ellos, y te estás comunicando con ellos también. Tú cuando haces, por ejemplo, de la Cábala, dices, bueno, el mío es el físico, es tal, tal, y tú le invocas, por ejemplo, en Cábalé, por ejemplo, que tiene un libro magnífico, que un compañero me decía, ah, Cábalé, pues sí, Cábalé es buenísimo, porque es un gran estudioso, de la Mase Rosa Cruz, estudiado en la misma escuela que yo, y este hombre, un hombre profundísimo, hablaba de, de invocarle, cuando tú invocas a tu edad físico, te estás comunicando con él, es una comunicación, no le pides, no le estás pidiendo, ayúdame, a no sé qué, no, tú le invocas, en el sentido de, eres amigo mío, y entonces, es lo mismo con el emocional, y lo mismo con el mental, el tuyo, en particular, si tienes un problema, entonces sí, puedes, y le invocas, porque vas a la lista, y dices, esto, ¿qué hace? este, esto, esto, después me hace, tengo este problema, pues le voy a pedir, pero generalmente, cuando se invocan a estos, no le pides, lo que haces es, contactar con ellos, y bueno, hay una relación, de amistad, y de fraternidad con ellos, entonces, cuando, aquí hemos hecho en el grupo, en Valencia, hace muchos años, de esto, que decía, bueno, había un problema, ¿no? Una epidemia, o ya había, entonces, ¿qué pasaba? Que hacíamos un tipo de invocación, y decíamos, que esta energía que nosotros invocamos, que los debas, la realicen como, como ellos quieran, nosotros les damos la energía, y ellos la aplicaban, como ellos querían, había una relación, simbiótica, humano-délica, es un ejemplo, de lo que, se puede hacer. ¿Cómo está? Sí, a mí me interesa. Espera, 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 ahora vamos a estar. ¿Qué tal? Antonio, con lo que has dicho tú, antes de, que estaba un poco perdido, y de la espiritualidad, y que damos un paso para adelante, otro para atrás, y somos complicados, y que ahora viene una, estamos en una época, en la era de acuario, que tenemos, diríamos, que a favor de corriente, sin embargo, yo me acuerdo, en la alcance, en una conversación, que comentaste, que, si aprovecháramos, la era de acuario, porque después vendría, una oscuridad, o... nueve mil, nueve mil, nueve mil años, de noche cósmica, pero, ¿no lo podéis explicar un poco? Bueno, esto es lo que se está comentando, yo cuando afirmo estas cosas, que soy bastante enfático, es mi forma de ser, ¿no? Soy Scorpio, todo suelto, luego la forma, entonces es cosa mía, tampoco, ya sabes que Scorpio dice 10, divide por 2, y luego lo voy a dividir por 2, entonces más o menos, está es lo cierto, pero bueno, ¿qué pasa? Que se habla, que ahora es un momento buenísimo, hubieron, hubieron, es que, sí, hubieron, hubieron, pues, sí, hubieron, pues, en la época de Leo, vinieron un montón de entidades, esto va con eras, en eras, ciclos de dos mil años, el día cósmico, o el día de Brahma, la noche de Brahma, toda esa historia, el manbantara, todos esos nombres raros técnicos, prefiero yo no decirlos, ¿no? Entonces ese día de Brahma, llegaron entidades de otros lugares, digamos, llegaron, en la civilización egipcia, llegaron, según dicen, digo según, no afirmo, los preyadianos y los sirios, apoyando a la civilización egipcia, y Anunnaki, apoyando a la civilización sumeria, o Mesopotamia, entonces eran dos civilizaciones distintas, con entidades distintas, unas, digamos, opositoras y otras favorables, y ayudaron mucho a la humanidad, unos en un sentido y otros en otro. Es como decir, antes se ha dicho, ¿cuál es el origen del mal? Antes de mañana se habló algo, que el mal, bueno, es un tema que a mí me impresiona, porque la antroposofía, es de los pocos que hablan de ese tema, los demás pasan como de puntillas, todos los sitios, bueno, el mal, dice, una forma de decirlo es, falta de orden, es la misma energía, pero no ordenada correctamente, ¿qué es orden? Poner cada cosa en su sitio, cada cosa, hay que saber cada cosa que es, miles de vidas para saberlo, de entrada. Segundo, cada cosa tiene su sitio, su lugar, hay que saber cómo aplicarlo. Entonces, esas son energías que en el fondo, como Sabin se comentó esta mañana, son de la misma naturaleza, porque son energías creativas, pero mal enfocadas, mal dirigidas. Ese es un código, una forma de explicarlo. Otras, o hay otra forma, por ejemplo, que es decir, porque no quieren saber nada con Dios. Entonces, ellos creen que son creadores, que pueden hacerlo como Dios, pasan olímpicamente de las fuerzas creativas divinas, y lo quieren hacer, por su modo. Entonces, claro, hacen un desastre, hacen todo, crean equivocadamente, las misas negras al revés, la cruz invertida del pentagrama, todo es como una copia española, mala y barata, hablando claro. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí, pues lo que hace, es que el mal, también busca su bien, son fuerzas creativas, solo que la enfocan, equivocan, erróneamente. Es como el tema, por ejemplo, de la trinidad. La fuerza, me enrollo, pero si eso me cortáis. ¿Por qué hay estabilidad en el triángulo? Porque es, fijáis, todas las religiones tienen el triángulo, las trimutis, Padre y Hijo Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces, porque da estabilidad a la forma. O sea, en la base del triángulo, y esto la cultura japonesa lo explica muy bien, por ejemplo, la base de la parte de abajo del triángulo, está la mayor parte de la fuerza. Si os fijáis, es dar estabilidad total a la forma geométrica. Entonces, como es tan, tan, como te diría yo, es tan potente, es magnífica, explica muy bien, para dar estabilidad, equilibrio, a la energía. Es una forma geométrica. Pues bien, entonces, bueno, pues, estas fuerzas, lo que hacen es que el bien de ellos, no hay más. Pero, ¿por qué detrás del acuario? Ah, sí, bueno, a lo que iba, sí, ya sé dónde vas. Porque van eras, van eras nueve a once mil años, y entonces estas eras cíclicas, ciclos, son ciclos, venden en el centro de la galaxia, y vienen a través de los agujeros negros, que estamos hablando de séptima, octava dimensión, ya, vamos a empezar a dimensionarnos, es que no quiero hablar de estos temas, porque ya entramos, pero parece que los agujeros negros envían un tipo de energía de otras dimensiones, y explica, como las sextas, séptimas son, por ejemplo, ¿cómo diría? A ver cómo lo explico. o autopista de información, y eso entra en astrología. Yo en mi pelea que tuve con mi maestro, de astrología ortodoxa, decía que era local, la energía, o sea, que llegaba por aquí, y cerquita y ya se paraba la energía, que no podía ser, ¿cómo que no? La energía astrológica, no necesita estar cerca, porque hay unas centrales de energía, y entonces, los sin, por ejemplo, los, los sin, en la astrología esotérica, se dice, que lo fundamental, lo más importante, la jerarquía es, los signos, número uno. Es como, por ejemplo, tú conocéis la, una radio, LAN, WLAN, es una emisora, que transmite, ¿no? Pa, 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 y siempre va transmitiendo, y todos los camiones que van por ahí, circulando, la están recibiendo, cuando reciben la señal, devuelven el eco, y dan la posición del camión, entonces, desde la central, saben dónde está situado el camión, los controla, imagina lo mismo, pero con los signos, los zodíacos, estamos enviando, cómo estamos conectados nosotros, con las energías espirituales, nivel, nivel uno, nivel superior, entonces, nosotros estamos rebotando, y diciendo, estamos así, luego tienes, unos planetas, que son, como, como las herramientas, y que es una herramienta, algo, para hacer cosas, ¿correcto? La lijadora, de madera, pues para lijar, son las herramientas de actuación, pero el signo es lo fundamental, la filosofía está, lo fundamental, lo que es, es el signo, luego está el planeta, que es la herramienta, para que eso se mueva, y luego está la casa, que es un lugar domal, que se llama, que es el lugar físico, por ejemplo, la casa dos, la casa del dinero, o la seis, la casa del trabajo, tal, entonces, todo esto lleva, a una conclusión, que nosotros estamos rebotando, y estamos, conectados, desde niveles lejísimos, con una energía, que no va, a través, del espacio, va mucho más allá, no sé si me lo explica, entonces, estamos conectados, con galaxias de información, de otros niveles, ya hablamos, a nivel galáctico, pues, o del sistema solar, vamos a hablar, del sistema solar, que es lo que nosotros conocemos, estamos siempre conectados, de un nivel superior, hay muchos tipos de conexiones, que tenemos, entonces, claro, por eso, da lugar, a que nosotros reaccionemos, de forma distinta, lo que te enseña la astrología, es que nadie es igual, te da una psicología del cosmos, que es la astrología, entonces, nosotros, reaccionamos, ante las energías superiores, y las energías, materiales, totalmente distinto, el problema es, cómo reaccionamos, ante eso, o sea, lo fundamental aquí, es nuestras reacciones, o dicho de otra forma, somos, responsables, de nuestras acciones, pero, concretando un poco, significa que, las cuatro próximas eras, son negativas, no, no son, bueno, tú que no sé qué llamas eras, 2000 años, de alguna manera, no es negativa, vamos a ver, es más complejo, vamos a ver, igual que, los ciclos del sol, son 11 años, y en la galaxia son 11.000, de cual, 9.000 son, de noche oscura, o sea, de oscuridad espiritual, y 2000, que nos lleven, y eso está debido, a que la posición, de nuestro planeta, está muy, en el lateral de la galaxia, estamos en muy mala posición, digamos, geométrica, y entonces, como queríamos la dualidad, el árbol de la vida, que estaba hablando antes, había dos árboles, el árbol de la vida, que era la unidad, sin tincharlo mucho, y el árbol del, del árbol del bien y del mal, que era la dualidad, y Cristo, eligió el equivocado, ¿por qué? porque le ayudó, la serpiente, que es una entidad, ¿por qué? porque decía, y había envidia, de algunos ángeles, o de buenas entidades, con los humanos, entonces son las historietas, que se hablan, yo no digo que sea así, cuidado, pero se habla, acaba de todas estas cosas, cada cual que se lo tome, como una historieta, decían que, en la, en la, en la, en la Torah, o sea, en la Biblia, comentaba de que Dios, Dios le dijo a, a Adán, que nombrara a los animales, ¿recordáis esa parte? ¿Sabéis lo que significa? Que el nombre a los animales, es un poder inmenso, porque nombrar algo, es tener poder sobre aquello, y esto, todas las religiones antiguas lo sabían, aquí parece que lo hemos olvidado todo, y la letra, la forma escrita, no es más que la forma de traducir ese poder de la palabra, que la creación vino con la palabra, por lo tanto, cuando Adán nombró a los animales, era el poderoso, y esas entidades angélicas, o entidades de varios tipos, que habíamos visto llenos de otras entidades, de cualquier cosa, estaban cabreadísimas, porque ellos quedan anteriores, a este ser nuevo, como el coche nuevo, con todas las maravillas últimas, le daba todo ese poder, se sintieron mal, algunas, no todas, y fueron, pero es que antes de que lo crearan, ya se comenta que fueron a hablar con Dios, otra historieta, es que hay cosas interesantísimas, y decía, oye, tú y Dios hemos enterado de que, vas a crear al ser humano, no lo crees, porque él, parece que ellos también veían, eran también poderosos, futuros, no lo crees, porque es capaz de ser muy poderoso, y te va a fastidiar la creación, es capaz de eso, no lo crees, entonces Dios dijo, pues tenéis razón, pero lo voy a crear, pero os voy a dar, algo de, un poder sobre ellos, os voy a permitir, que seáis su policía, que os enteréis todo lo que haces, para que no me fastidéis mi creación, y además, que lo juzguéis, seréis el que ejecutéis el karma, sobre ellos, el juez, vamos, y, y fue durísimo, han sido algunos durísimos, con el ser humano, bueno, entonces, hay muchas historietas, sobre ese tema, bueno, entonces, ese, el tema de la creación, era elegir entre la unidad, o la dualidad, esto, algunos, y parece que influenciaron a Adán y Eva, todo el mundo le echa la culpa a Eva, siempre se echa la culpa a la mujer, porque viene el judaísmo, y se sabe lo machista que son los judíos, bien, entonces, ¿qué ocurre? Pero el hombre pudo haber dicho que no, o no, claro, entonces, que no le echa la culpa a Eva, bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que, esta entidad, que era envidiosa, pues, favoreció lo malo que podía tener el hombre, o sea, que el hombre tenía una imperfección, porque si no, no lo hubiera hecho, entonces, yo siempre digo, oye, pero bueno, si el hombre se equivocó, algo equivocado tenía, porque se dejó influenciar, por la serpiente, por la entidad esa que estaba ahí, o sea, algo no habría, entonces, fuimos, dijeron, ¿queréis la dualidad? Muy bien, pues vais a tener dualidad, hay otras cosas que por ahí hablan, las entidades que dicen que nosotros estábamos en la quinta dimensión, dicen, yo no tengo ni idea, pero lo dicen, solo información, y que llegamos a la onceava dimensión allí, parece que estuvimos ahí un montón de tiempo, si eso es verdad, y de pronto, como elegimos, se eligió el señor Adán y Eva, equivocadamente, nos lanzaron, y nos metieron a la tercera dimensión, o sea, un salto brutal, y que queréis dualidad, pues dualidad, os meten un planeta del quinto, ahí lejos de todo, y trabajaréis con el ciudadano de vuestra frente, toda esa historia, entonces, ¿qué pasó ahí? Pues lo que pasó ahí, es que, hemos tenido que empezar de nuevo, desde abajo, desde la dualidad, pero tenemos que ser dioses creativos, eso es nuestro trabajo, digamos que el éxito espiritual, viene de ser merecedor de, nada se da graciosamente, por eso dice, me van a salvar, olvídate, hay que trabajárselo, hay que currárselo, por méritos, nada se da graciosamente, sino hay que currárselo, entonces, esto que decías tú, estaba hablando de ciclos cósmicos, esa noche oscura, esa noche galáctica, toda esa historia, está diciendo que tendremos que cuando, cuando eso pasa, tenemos que trabajar solo con nuestros méritos, no con ayuda, como ahora que nos está ayudando especialmente, sino que nos lo tenemos que ganar esa noche, bueno, está bien, entonces, bueno, habrá que aplicarse, no es que sea espantosamente mal, sino que, por ejemplo, en la pirámide, en la pirámide, en la esfinge, veis que la cabeza está pequeña, ¿verdad?, más pequeña, hicieron un cambio, ahí debería haber estado, o la cabeza de Leo, de León, o la cabeza de Anubis, el dios de la noche cósmica, el dios de los muertos, vamos, Anubis, no sé exactamente cuál de los dos era, pero seguramente no sería el faraón ese, sino que hicieron unos retoques, por la causa que fuera, entonces, nos tenemos que espabilar, nada, esperar, que nadie os salve, sino salvarnos nosotros, y, bueno, trabajar, y lo que hemos hablado, José, perdón, pues es que, mira, me ha apuntado aquí para pedirte, pero te voy a pedir uno solo, sí, porque como le pidas mucho, me lo aclares más, porque es que, aunque parezca mentira, has sintetizado muchísimo, sí, sí, pues juro, aunque parezca que no, has sintetizado muchísimo, ahora últimamente has hablado, nos lo tenemos que trabajar todo, ¿eh?, para llegar a, pero muchas veces, ese trabajo, que, que hacemos, no vemos, en nosotros, el resultado, que quisiéramos ver, entonces, también, estás hablando, de que lo propio de Dios, es dar, claro, es humano, trabajarlo, y pedir, a Dios, ayuda, para que, se materialice, en nuestra vida, esas actitudes, o, o, o superar aquello, que nos, que nos cuesta tantísimo, o sea, el tema, de pedir, porque también, hemos oído, no, es que, tú tienes que trabajárselo, y pedirlo, es que, claro, es que es muy fácil, bueno, pero ya, tú sabes el dicho, adiós rogando, y con el mazo dando, ya, nunca sintetizado otra vez, explícalo un poco mejor, claro, puedes tú pedir, porque somos débiles, tenemos traticultad, tenemos un momento de debilidad, pero eso no, no quita, a que también, no lo estemos trabajando, nos tenemos que seguir trabajando, ¿hay una respuesta, realmente, existe una respuesta auténtica, de Dios, vamos a poner la palabra, Dios, sí, vale, para que lo entendamos, punto, al margen de saber, que la palabra no es la cosa, vale, ¿realmente, existe esa respuesta? Pues mira, hay alguna gente que dice, cuida, no pidas mucho, que a lo mejor, te lo van a dar, entonces, el problema es que la vida, la vida, la vida es misteriosa, la vida, en general, es misteriosa, surgen cosas donde no te lo esperas, la respuesta de Dios, es misteriosa también, y se le acercan cosas, extrañísimas, por lo tanto, el problema es que tenemos, expectativas mentales, y unas ideas preconcebidas, que luego, cualquiera sabe, cómo va a salir, el problema es que están muy despiertos, y pillarlos al vuelo, hay que estar con la conciencia muy clara, y pillarlos al vuelo, y aprovechar todo, entonces, yo sigo diciendo, que esa dicho tan clara que te he dicho antes, de que el mazo dando, a Dios pidiendo que el mazo dando, hay que seguirlo haciendo, pero a la vez estar abiertos, hoy en día, a nivel espiritual, hay que ser algo importante, que es flexibilidad, hay que estar abierto a todo, porque se están moviendo tanto las cosas, yo creo que os dais cuenta, lo que está pasando, la velocidad vertiginosa, a todos los niveles, no solamente espiritual, se está abriendo un montón de cosas, y la clave aquí, es ser flexible, adaptable a cosas, porque al final, aunque sea de muchas formas distintas, al final, todo converge a lo mismo, al final, a lo que se llama, a la conexión con Dios, o sea, a la reunificación, como se llama, por ejemplo, Santa Teresa, que habla con el libro, Las Moradas, Las Moradas, o un programa interesantísimo, que se hizo en televisión, que se llama, El Éxtasis, en todo eso, al final, acabó callado, porque lo que iban diciendo, toda esta gente, es que la conexión espiritual, y habían tenido pruebas, experiencias, que cambian completamente la vida, cuando tú has tenido experiencias, tú puedes tener ideas teóricas, pero cuando tú has tenido una experiencia espiritual, se acabó, o sea, no tienes ya duda, o sea, experiencia de un nivel, no toda la experiencia espiritual, ya dije que la iluminación no es completa, esa idea cristiana hay que quitársela, es una experiencia con la que tú conectas, es decir, tú estás conectado con esa cosa, y conectas con esa pequeña parte de la iluminación, luego tendrás otra, y luego tendrás otra, la iluminación no viene de golpe, como creemos, no, viene a cachitos pequeños, pero cuando tú has tenido una experiencia personal, no tienes la duda, se acabaron las dudas, sabes que eso es real, que los mundos espirituales existen, lo tienes claro, entonces se acabó, o sea, las dudas teóricas, las dudas mentales, todo eso, se acabó, no hay la menor duda, es así, y punto, el problema es, los que no han tenido esa experiencia, porque claro, tú no dices, bueno, pero si tú no has ido a África, tú puedes ver películas de África, aunque no sea de primer grado, lo puedes ver de segundo grado, si la persona que te habla, ves que es una persona, no sé, seria, responsable, pues tienes mayor capacidad, hay un montón de gente que ha tenido experiencias, y son información que te dan, perdón. Solamente al hilo de lo que acabas comentar, para tener esa experiencia, debes anhelarla, debes trabajarla previamente. Claro, lo que antes he dicho, el anhelo ese, que he dicho antes, el anhelo ese, también viene eso de, este del burro, ¿cómo se llama? Ese poeta, exactamente, ese anhelo, viene de este gran poeta, que comentaba el anhelo, porque hay que anhelarlo, hay que desearlo, porque el deseo, que no hay que matar ningún deseo, es una tontería, sino que hay que, como dije yo, el mal y el bien, hay que encauzarlo adecuadamente, el deseo es la gasolina del coche, el motor es la mente, pero la gasolina, la que da la energía, es el deseo, por lo tanto, es encauzarlo adecuadamente, y cuando tú dices anhelo, llegará, no te preocupes que llegará, ahora, no sabes cómo, misteriosamente, pero llegará, Ana y la última, mira, en relación con la pregunta, ya, usted ha dicho, de las tradiciones, yo te diría, ¿qué? Perdiación, invocación, bueno, yo te diría, Dios no es un padre, que elige, a ti te quiero mucho, a ti te quiero regular, a ti te voy a premiar, a ti te voy a ganar, no, Dios nos trata a todos, exactamente igual, y nos trata por medio, de las leyes divinas, o sea, esas leyes divinas, divinas son las que rigen, el universo, todos los universos, y todo lo que, el contexto de los, distintos universos, luego, yo, como ser humano, ignorante, no lo sé, cuántas cosas puedo tener, inferiores, ¿no? Pues puedo pedir, claro que pido, a veces, ignorantemente, pero el dicho popular de, no pidas mucho, a ver si te llega, porque a veces, le dimos lo que no nos conviene, porque somos, ignorantes, creemos que una crisis, un dolor, un mal tremendo, y aquello resulta, que nos va a liberar, de otras cosas, porque nos va a hacer crecer, pero bueno, eso es una aclaratoria, pero que sepamos, que nosotros funcionamos, con la ley divina, yo que soy, totalmente contraria, a los decretos, y soy totalmente contraria, por un motivo, porque no sabemos, lo que hacemos, porque realmente, el decreto, se cumple, el liceo, esto funciona, claro que funciona, pero no hay el decreto, tú, has movilizado, todo tu preso, que es el que suele, desear, y materializar, ese deseo, detrás de todo eso, viene luego, la ley del karma, ese deseo, estaba de acuerdo, con la ley divina, si estaba de acuerdo, fantástico, pero si no estaba de acuerdo, con la ley divina, el karma, se va a manifestar, claro, eso lo tengo claro, pero yo no me refiero a decir, por ejemplo, que se cure mi cuñado, fija de tú, que es mi cuñado, que se me va a ir, dentro de unos días, yo lo que digo es, que le ocurra, lo mejor que le tenga que hacer, es la forma de pedir, que le ocurra, lo mejor que es el que se usa, lo que se usa, al final le pasa lo que le tenga que pasar, evidentemente, yo no pido ni que me toque la lotería, ni esto, ni esto, ni lo que sea, te hablo de superación personal, crecimiento personal, lo que sufrimos muchas veces, porque vemos que hay cosas que hacemos, porque lo que también ha dicho él, si es que venimos del pasado, y tenemos un baraje tan largo, que tenemos que ir descargando la mochila, y ir superando, y no es fácil, es que es muy difícil, es que te das cuenta, que repites lo mismo, lo mismo, lo mismo, y te lo dicen, oye mamá, si es que me repites lo mismo, y yo digo, si es que tienes razón, pero como, si es que me cuesta, y entonces, no son cosas malas, ni maldades, sino, y dejando, la personalidad, en su sitio, y comprendes, la tenemos muy cogida, y muchas veces, pues dices, os pido ayuda, porque es que, no sé cómo hacerlo, pero es que eso lo digo, no lo digo por mí solamente, lo digo por todos los que estamos aquí, somos todos seres humanos, que estamos en lo mismo, ¿no? y por eso hablo, como has dicho, Dios, Dios está para dar, me ha llamado la atención, categórica, con que lo has dicho, y como muchas veces, también dice, como decía, cuidado con pedir, porque después viene el karma, hostia, es que estén siempre, así y así, pues, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿queremos hacerlo bien? Y por eso lo pregunto, fíjate tú, porque yo más o menos sé, tengo una, mi infrición me dice, lo que debo dar, bueno, ya está, Amparo quería decir unas palabras, gracias, 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 Gracias. Gracias. Gracias.